¡Mira, Marcela! ¡Mira, Chico! No sé qué le ves, es horrible. Vos decís eso porque tenés novio y no te interesa otra. Bueno, chicos, le presento a nuestro nuevo compañero. Se llama Lucas, es de otra ciudad y espero que lo traten bien. Vamos a ir al barco. Bueno. Mirá, ahí está el chico nuevo. Capaz te lo vas a hablar. ¿A que no te animás? Sí, me animo. Es que me da un poco de vergüenza. Y si mejor no te apurás, capaz que tiene novia y nosotros no sabemos. Sí, tenés razón. Mejor no. ¿Querés ir a comer en la casa? Bueno, dale. Hola. ¿Este es el número de Carolina? Sí, sí. ¿Vos quién sos? ¿De dónde sacaste mi número? Soy Lucas. Una compañera me pasó tu número. ¿Qué, Lucas? ¿Qué compañera? El chico nuevo. ¿Te acordás? Tu compañera Marcela me lo pasó. Ah, Lucas. Sí, sí. Me acuerdo de vos. ¿Cómo estás? ¿Para qué me llamaste? Ah, te llamé solamente para ver si nos podíamos juntar. Sí, cuando quieras. Pero hoy no puedo porque me tengo que ir juntar con Marcela. Sí, está bien. ¿Te parece mañana a la tarde tipo 7? Sí, no hay drama. Entonces nos vemos mañana. Bueno, dale. Mañana hablamos. Besito. Hola, Caro. ¿Cómo andas? Pasa que no estoy moviendo tu plaza. Papá, allá está la comida. Bueno, ahí voy enseguida. Caro, en un ratito comemos. Ponete cómoda. Bueno, gracias, señora. Ah, ¿sabés quién me escribió? El chico nuevo. Me dijo que vos le habías pasado mi número. Bueno, te hice un favor. Porque vos nunca le ibas a hablar. Me dijo si nos podíamos ver. Pero yo le dije que hoy no podía. Así que mañana quedamos un mes. Y sí, Marcela, gracias. Porque ya no me animaba a hablar. No lo he llegado ya. No lo he llegado a esperar. No lo he llegado. No lo he llegado a esperar. No lo he llegado a esperar. Hola, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, y vos? Todo bien. Lástima que hace mucho calor. Sí. ¿Qué tal si vamos a mi casa? Total, mis viejos no están. Bienvenida a mi casa. Bueno, gracias. ¿No te parece que tendríamos que habernos cuidado? Ya está. Fue lo que sentí. Marcela, tengo que decirte algo. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¿Qué? ¿En serio? ¿Te hiciste un test? Sí. Y me dio positivo. ¿Y tus viejos saben? No. Todavía no. ¿Tenés que decírselo? Papá, mamá, tengo que decirles algo. ¿Só la qué hija? Lo que pasó fue que estuve con un chico y no nos cuidamos. Y bueno. ¿Pero cómo, hija? ¿Cómo pudiste? No puede ser, hija. Con todo lo que hablamos sobre cuidarte. Y bueno, es que en ese momento no sabía cómo cuidarme. Perdón. ¿Y qué pensás hacer? Tenía pensado darle una adopción. Él y yo no podemos mantenerlo. Está bien. Vamos a respetar tu decisión. Pero que te sirva de lección. Para vos y tus futuros hijos. La verdad, no me gusta nada tu decisión. Pero bueno, es tu hijo. Aunque hay que ser más cuidadosos con lo que hacemos en la vida. Está bien. Gracias por entenderme. Se los agradezco. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!